Jan Favreau es un actor, director sobre todo, muy reconocido. A Levitt le debemos, entre otras, las dos partes de Iron Man. Pero bueno, yo creo que él estaba también un poco cansado de las superproducciones. Ancora se va a meter a dirigir nada más y nada menos que la adaptación a personajes reales del libro de la selva de Disney. Pero antes ha hecho una película, una comedia para él y sus amigos. Y le ha salido muy bien. Está muy de moda el mundo de la cocina, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y no hace falta más que ver la tele y sus distintos concursos. Es la historia de un chef, de un restaurante, donde el dueño Dustin Hoffman no le deja evolucionar. Él es un hombre entregado a su profesión. Tiene un hijo que quiere, pero que lo tiene ahí de lado. Tiene una mujer o una exmujer bellísima, que es el personaje que interpreta Sofía Vergara, aunque tiene una manta actual que es nada más y nada menos que Carles Johansson. Claro, estas mujeres tan guapas con este gordito, pues a mí me desentona mucho, pero debe ser que sus atractivos son inmensos. La película arranca en el momento que él deja el restaurante y va a irse con una camioneta por el mundo experimentando dónde va a llevar a su hijo y su ayudante más fiel. Se ve muy bien, es divertida, eso hay que decirlo. Y además, si uno va antes de cenar, que es normalmente lo que pasa en el cine, le va a entrar mucho hombre, porque lo que vemos es muy apetecible. Solamente pretende entretener. Está muy bien interpretada por todos los que aparecen, especialmente por el propio Favreau y, por supuesto, por Joel Legitamo, que son los dos protagonistas. Si el niño y las apariciones estelares están también bien, yo creo que es recomendable para todo tipo de público. Un seis que no está mal.